Lo que deciden soy yo, pero yo sé lo que tengo que hacer. Bien. Cante. Cante. A ver, cante. El hilo es muy delicado. Por cierto, otra característica de los adolescentes es que adoran la aventura. Lo tomas pelillo mejor. No, no, no caminaremos sobre hilo. Y volvemos a empezar con eso. Bien, independiente. Tú irás primero. ¿Ah? No, no sé nada. Pero, ¿les vas a pasar aquí tú? Exacto. Si pasa a ustedes, sin duda, yo también pasaré. Peña su peso. Definitivamente no hay. No, va a dar. ¿Qué deshacer? ¿Qué deshacer? ¿Qué deshacer? ¿Qué deshacer? Bueno, bueno. No. ¿Por qué soy el adulto? ¿Y yo te lo ordeno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya lo haré? ¿No está bien? Perfecto. Hola, sí. Hola. Pero te lo advierto. Hola. 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 Así, papá. Lo lograré sin tu ayuda, ¿sabes? Claro que sí. ¡Mírame! Hola, sí. Escúchale, jovencito. Yo me estoy cansando de tenerte cagar contigo. Hola, sí. Y si en el futuro te pido que hagas algo, mejor que me obedezcas por tu propio bien. Hola. 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 Hola.